La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Tenga en mi mente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Diana Hoyos y su esposo Esperanza Aguirre García Para que todos puedan tener salud La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Pues para esto habéis sido llamados La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Señor me enseñarás La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Y en muchas ocasiones nos preguntamos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Y ustedes me conocen, no soy fanático ni apocalíptico, pero una cosa es clara Cuando yo me comprometo con Dios, cuando me comprometo a servirle, cuando me comprometo a ser su hijo Yo debo de tener unas normas y de realizar estas normas, el buen pastor lo habla, el buen pastor tiene misericordia, el buen pastor busca a sus ovejas, el buen pastor escucha a sus ovejas, el buen pastor fortalece a sus ovejas Y esa es la historia también del buen pastor, el buen pastor tiene miedo porque su pueblo se pierda y el buen pastor siempre busca que haya armonía, que haya amor y que haya paz Una persona me escribí esta semana y me decía, padre, ¿cómo hago para tener paz? Pues yo a veces también pienso lo mismo, Dios, ¿cómo hago para tener paz? Pero le puedo responder hoy, después de tres días Para tener paz se necesita estar tranquilo Para tener paz se necesita tratar de estar abierto de muchas situaciones que nos hacen daño Y para tener paz necesitamos de alguien llamado Jesucristo, de alguien llamado Padre Celestial o Padre Eterno o Dios, acercarnos más a ellos Y para tener paz necesitamos sentir el poder del Espíritu Santo sobre nosotros Mas los frutos del Espíritu Santo son paz, amor, benignidad, compasión, misericordia Contra tales no hay ley Para tener paz necesitamos buscar de una vida espiritual Para tener paz necesitamos ayudar al prójimo Para tener paz necesitamos compartir con el prójimo Para tener paz necesitamos respetar al prójimo Para tener paz necesitamos respetarnos como seres humanos y respetar a los demás Para tener paz necesitamos hacer obras Para tener paz necesitamos caer, cambiar nuestra vida y ser mejores día a día Para tener paz necesitamos estar más con Cristo Para tener paz necesitamos ser más hijos de Cristo Y ese es el fracaso de nosotros los seres humanos Que nosotros no hacemos un proceso Y por eso nos va como nos va Y en cualquier momento de nuestra vida nos puede ir muy bien Pero después las cosas nos cobran Para terminar quiero decirte algo No hagas con los demás No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo Trata a los demás como quisieras que te tratárense a ti Busca la paz y la reconciliación Pidamos por nuestros enemigos Yo lo estoy haciendo Y no es tarea fácil Es complicado además para una persona como yo No pidamos siempre por los amigos Pidamos también por los enemigos Cuando pedimos por los enemigos encontramos paz Y lógico, pidamos también por todos nuestros familiares Por todos nuestros amigos Y más aún busquemos que nuestra vida pueda cambiar Que nuestra vida pueda ser una realidad Y no una mentira Porque es que muchos de nosotros vivimos una mentira Y no una realidad Muchos de nosotros somos lo que mostramos Pero realmente no estamos siendo acordes a lo que decimos ser Muchos de nosotros nos llamamos hijos de Dios Pero hacemos chorizos para el diablo Hacemos cosas buenas pero hacemos más cosas malas Más que todo hacemos las cosas buenas para que los vean Y nunca hacemos las cosas buenas Para estar en el reino con Dios en todo momento y en todo lugar Y amamos después al Espíritu Santo en este día Queridos hermanos, en el Día del Buen Pastor Donde ustedes me dan la oportunidad de ser un sacerdote y un ministro de Dios Y donde cada de ustedes es una oveja Que me fortaleza, que me ayude, que me inspira Que son mis amigos y compañeros de esta vida Para que juntos podamos lograr algo bonito en nuestras vidas Por Cristo nuestro Señor Amén Algo que quiero hacer antes De hacer el credo es Muchos me escriben porque tienen dificultades en los hogares Hoy en día esto se ha vuelto popular Como las canciones, esto se ha vuelto popular Como la pandemia que vivimos Hay muchos hogares que se están dañando Muchos hogares que vivieron una mentira Hay muchos hogares donde hay maltrato Hay muchos hogares donde en este momento Se ha como descalibrado la paz y la tranquilidad Muchos están pensando en otras situaciones de la vida Muchos están buscando disfrutar la pareja cada uno Con su amigo o amiga Por de aparte disfrutando de la vida Y muchos están acabando con el plan de amor Que algún día diseñaron Y yo quiero que en esta tarde También pidamos por los hogares Por esos hogares que no tienen una conciencia Presta en lo que se metieron Por esos hogares que en este momento Están viviendo maltratos Están viviendo tristezas Están viviendo angustias Por esos hombres que no le ayudan a la esposa Y por la esposa que muchas veces no le ayuda al esposo Por esos hijos que son groseros Que son fruto de lo que yo mismo hice con mis hijos Para que fueran así groseros Con esos hijos que nosotros nunca les enseñamos A tener principios Y no que les dimos todo en la vida Para que fueran felices Y lo que hicimos hoy en día fue un gran problema Por todos aquellos que en este momento No saben para donde pegar Ni de donde vienen Ni para donde van Por aquellos que en este momento no tienen trabajo Por aquellos hogares que están pensando Que van a hacer Por aquellos hogares que en este momento Tienen muchas dificultades o enfermedades Incluso dentro de su familia Yo quiero que estiremos nuestras manos así Ya vamos a pedirle a San Rafael Arcángel San Rafael Arcángel Es el ángel El arcángel De los hogares Es nuestro constante compañero Nuestro constante amigo Nuestra guía San Rafael Arcángel Es el arcángel de la salud Entonces pidamos en esta tarde Por los matrimonios Y quiero que hagas esta oración conmigo San Rafael Arcángel Poderoso príncipe de la gloria Llamado medicina de Dios Por aquella caridad Con que liberaste del demonio A Tobías y a Sara Y les enseñaste a formar un matrimonio santo Y les enseñaste a formar un matrimonio santo Te pedimos Te pedimos Que purifiques Que purifiques Protejas Perfecciones Perfecciones Restaures Nuestros hogares Nuestros matrimonios Nuestros matrimonios Y que viviendo unidos en Cristo Que viviendo unidos en Cristo En esta vida En esta vida Al final de nuestros días Al final de nuestros días Nos lleves a gozar Nos lleves a gozar Definitivamente Del premio que tú ya posees Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso y Eterno Si tú crees Di Yo creo Yo creo Ustedes creen en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Yo creo Ustedes creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Y al tercer día Resucitó entre los muertos Yo creo Y ahora juntos Digamos Esa es nuestra fe Esa es nuestra fe Esa es la fe De tus hijos Esa es la fe De tus hijos Que te reconozcamos a ti Dios Padre Eterno Que te reconozcamos a ti Dios Padre Eterno A Jesucristo Salvador y Redentor A Jesucristo Salvador y Redentor Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Amén Amén Con todo el corazón Y con toda la mente Oremos al Señor Diciendo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Por la paz de lo alto Por la misericordia de Dios Y por la salvación De nuestras almas Oremos al Señor Señor Ten piedad Por la paz del mundo Por el bienestar De la Santa Iglesia de Dios Laicos Diáconos Sacerdotes Obispos Y por la unidad De todos los pueblos Oremos al Señor Señor Ten piedad Por nuestro presidente Por los gobernantes De las naciones Y por todas las autoridades Oremos al Señor Señor Ten piedad Por la abundancia De los frutos De la tierra Por la buena tierra Que Dios nos ha dado Y por la sabiduría Y el deseo De conservarla Oremos al Señor Señor Ten piedad Por los ancianos E inválidos Los viudos Y enfermos Por los enfermos Y los que yacen En el lecho Del dolor Oremos al Señor Señor Ten piedad Por los oprimidos Y pobres Por los desempleados E indigentes Por los encarcelados Y cautivos Y por todos los que se acuerdan Y cuidan de ellos Oremos al Señor Señor Ten piedad Por los que han muerto En la esperanza De la resurrección Y por todos los difuntos Oremos al Señor Señor Ten piedad Por la liberación De todo peligro Violencia Opresión Y degradación Oremos al Señor Señor Ten piedad Por la salud Del mundo Los países Afectados Por esta pandemia Por las familias El trabajo Para que todos Salgamos adelante Ilumina a los científicos Para que saquen rápido El tratamiento efectivo Contra este virus Oremos al Señor Señor Ten piedad Por los hogares Que pasan dificultades Violencia intrafamiliar Infidelidad Desintegración Oremos al Señor Señor Ten piedad Y para que más Y para que Prontamente Podamos estar En nuestras capillas En nuestras comunidades Digámonos Señor Ten piedad Padre celestial Tú has prometido Escuchar lo que pidamos En el nombre De tu Hijo Acepta Señor Y cumple nuestras Peticiones Te lo suplicamos No como te lo pedimos En nuestra ignorancia Ni como lo merecemos Por nuestros pecados Sino como tú Nos conoces Y amas En tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Te ofrecemos El vino Y el pan Así Recordamos La cena Pascual Porque Solo tú Eres Bueno Señor Queremos Cantar Tu misericordia ¿Quién Podrá Cantar? Señor Te ofrecemos El vino Y el pan Así Recordamos La cena Pascual Queridos hermanos Ustedes y yo En este día De domingo Juntos Le damos Perdón a Dios Padre Todopoderoso Por nuestros pecados Los pasados Los presentes Los que nunca Hemos confesado También por los pecados De nuestros antepasados Y quiero que Cierres tus ojos Y abras tus manos Señal de estar dispuesto A recibir de Dios El perdón El amor Y con el ánimo De que todas estas cosas Salgan de nosotros En esta tarde Repite conmigo Yo pecador Le confieso Yo pecador Le confieso A Dios Todopoderoso A Dios Todopoderoso A la bienaventurada Siempre Virgen María A la bienaventurada Siempre Virgen María Al bienaventurado San Miguel Arcángel Al bienaventurado San Miguel Arcángel Al bienaventurado San Juan Bautista Al bienaventurado San Juan Bautista A los santos apóstoles A todos los santos A todos los santos Y a ustedes hermanos Y a ustedes hermanos Que pequé gravemente Que pequé gravemente Por el pensamiento Por el pensamiento Palabra Y obra Y obra Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Por mi grandísima culpa Por tanto ruego Por tanto ruego A la bienaventurada Siempre Virgen María Al bienaventurado San Miguel Arcángel Al bienaventurado San Miguel Arcángel Al bienaventurado San Juan Bautista a los santos apóstoles a todos los santos y a ustedes hermanos que rueguen por mí ante Dios nuestro Señor ahora todos levantemos nuestras manos así desde su casa y yo los absuelvo a ustedes y ustedes me absuelven a mí y repitan conmigo esta oración Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti perdone todos tus pecados los pasados los presentes y los que nunca hemos confesado y nos lleve a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu como hermanos démonos y sientan un caluroso y afectuoso abrazo de paz orado hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y el de todo su santo pueblo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos nuestros corazones y tenemos levantados gracias a Dios demos gracias a Dios nuestro Señor es justo y necesario en verdad es digno justo y saludable darte gracias en todo tiempo y en todo lugar Padre Santo Omnipotente Creador del Cielo y de la Tierra por tanto te alabamos y unimos nuestras voces con los ángeles con los arcángeles con todos los coros celestiales proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantamos este himno repitamos hoy juntos Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo llenos están llenos están el cielo y la tierra de tu gloria el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo osana en el cielo osana en la tierra osana en la tierra bendito el que viene bendito el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor Padre Santo y bondadoso en tu amor infinito nos hiciste para ti cuando caímos en el pecado quedamos esclavos del mal y de la muerte tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo tu Hijo único y eterno para compartir nuestra naturaleza humana para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo el Dios y Padre de todos nuestro Señor Jesucristo extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo y para todo el mundo en la noche que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada él tomó el pan tanto te gracias lo partió y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo tomar y comer todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros para el perdón de los pecados siempre que tú y yo lo comamos hagámoslo en memoria Señor mío y Dios mío perdona nuestros pecados aumenta nuestra fe y danos la paz Señor mío y Dios mío Jesús dijo venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados y yo aligeraré vuestras cartas en este el cuerpo de Cristo coloquemos todas nuestras necesidades todas nuestras peticiones todas nuestras tristezas angustias pecados y él nos ayudará a aligerar nuestras cargas después de la cena nuestro salvador tomó el cáliz sirvió el vino y lo compartió con cada uno de sus discípulos y les dijo tomar y beber todos de él porque este es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por todos nosotros para el perdón de los pecados siempre que tú y yo la tomemos hagámoslo en memoria de él repite conmigo sangre de Cristo purificanos sangre de Cristo liberanos sangre de Cristo sananos sangre de Cristo fortalecenos sangre de Cristo cúbrenos sangre de Cristo ilumínanos sangre de Cristo danos la paz Señor mío y Dios mío por tanto queridos hermanos juntos proclamemos el misterio de nuestra fe repite conmigo Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo volverá Padre en este sacrificio de alabanza de acción de gracias celebramos el memorial de nuestra redención recordando su muerte resurrección y ascensión y juntos en esta tarde que ofrecemos estos dones ustedes allá los que tienen su pedacito de pan coloquen el pedacito de pan al frente coloquen sus manos en esta forma y repitan esta oración conmigo santificalos con tu Espíritu Santo y así serán para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en la que no tiene fin y ahora hagamos esto santificalos también a nosotros para que recibamos fielmente este santo sacramento en paz y unidad y en el día postero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo por Él con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora como hijos de Dios hermanos de nuestro Salvador Jesucristo juntos está acompañado toma de tus manos a tu familia está solo simplemente abre tus manos y juntos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos ustedes y yo que fuimos invitados a este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libere nos sane nos fortalezca y nos lleve a la vida eterna Amén 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 y para terminar quiero que hagamos una oración juntos para que muchas personas puedan ser sanadas para que muchas personas puedan ser fortalecidas para que muchas personas que en este momento no encuentran un rumbo o un camino lo puedan encontrar y eso lo logramos nosotros al orar y una oración cuando es en comunidad tiene mucho más poder una oración cuando la hacemos con todo nuestro amor con todo nuestro corazón es una oración que llega al cielo rápido y fácil muchas personas podemos hacer milagros como hijos de Dios Señor Jesús en esta tarde colocamos todas las peticiones que muchos de tus hijos nos han enviado colocó mis peticiones personales y queremos pedirte muy especialmente que nos ayudes que nos puedas fortalecer que puedas fortalecer nuestro cuerpo es por eso que le pedimos al Espíritu Santo que llegue sobre nosotros que nos fortalezca que nos ilumine médula en nuestros huesos fortaleza en nuestros músculos que haya paz en nuestra vida que haya paz en nuestros hogares que podamos florecer y prosperar que no nos falten los alimentos que no nos falte la seguridad que nuestra mente y nuestro corazón puedan tener fortaleza queremos pedirte en este punto Padre Eterno que podamos sanar a todos los enfermos a todas las víctimas de esta pandemia que podamos sanar todo odio todo resentimiento toda persecución que podamos levantar a los oprimidos a los que están solos a los que están alejados podamos fortalecerlos ayude a nuestros médicos y haz que nosotros tengamos una conciencia y que pensemos más como hijos de Dios que como seres humanos y no maltratemos a estas personas que nos ayuden de una u otra forma bendice nuestros hogares para que haya paz San Rafael Arcángel que puedas estar tu presencia en todos los hogares para que haya paz para que se rompan maldiciones odios rencores angustias para que los hogares puedan estar en paz con amor para que realmente el hombre y la mujer que algún día se unieron en amor puedan realmente ser exitosos puedan realmente volver nuevamente a reconocer por qué se unieron te pedimos por nuestros abuelos por muchos abuelos que están abandonados en este momento te pedimos también para que los corazones de los hijos de Dios puedan abrirse y podamos ayudar y ser las manos de Dios en esta tierra para ayudar a todos los hijos de Dios que necesitan ayuda queremos pedirte para poder ser perdonado de nuestros pecados queremos pedirte para que esta pandemia se acabe para que esto pase rápidamente y también te agradecemos por la enseñanza que hemos recibido de esto de esto lo difícil que ha llegado a nuestra vida porque para todos los seres humanos es un momento y un punto difícil un punto de coyuntura donde también nos enseñas a ser mejores a cambiar y a tener una esperanza bendícenos Señor ilumínanos Señor te agradecemos por el alimento espiritual de tu precioso cuerpo y sangre porque nos invitas a ser tus hijos a tomar estos dones y nos fortaleces purificanos sánanos libéranos y llénanos de ti porque hay poder en Cristo y en la Santísima Trinidad y la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno llegue a sus vidas a sus casas a sus empresas a mi vida y a mi ser y el de mi familia y que sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu podemos seguir en paz sigamos viendo Netflix y sigamos viendo televisión porque hoy nada más para hacer chao chao muy buenas tardes hagamos deporte y gracias por estar ahí siempre gracias a ti Gracias.